Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios se ven con todos ustedes. Bienvenidos a Islam en 5 Minutos. Hoy, en el Calamo, el programa del Centro Islámico de la República Argentina, vamos a hablar de los dátiles en el Islam. Dijo Allah, el glorificado y enaltecido sea, en su libro sagrado. Hago descender del cielo agua bendita, con la que hago brotar jardines y el grano de la cosecha, y palmeras esbeltas cubiertas de racimos, de dátiles, como sustento para los ciervos. Así como doy vida con la lluvia a la tierra arida. Así los resucitaré. Preparó la tierra para sus criaturas. En ella hay árboles frutales, palmeras, con racimos de dátiles, semillas y plantas aromáticas. Hago horreira que Dios sea complacido con él, relató. El profeta paz y bendiciones, repartió un día dátiles entre sus sahabas. Dio a cada persona siete dátiles. A mí me dio siete dátiles, y uno de ellos estaba seco y duro. Sin embargo, fue el dátil que más me gustó de los siete, porque lo mastiqué por más tiempo. Escuchando todo lo anterior, nos damos cuenta de la importancia de las palmeras y los dátiles. La permera dátilera es considerada uno de los árboles bendecidos más importantes que llueve su bondad sobre humanos, animales, aves y muchos otros seres vivos. Además de su fama por su sombra permanente y buen fruto y presencia en todas las estaciones del año. Es importante mencionar que la palmera es el árbol cuyo tronco se inclinó hacia el profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, cuando lo dejó. Anhelando su cercanía y sus lindas palabras, La importancia de la palmera es que tiene muchos beneficios para el ser humano y los animales, así como para el medio ambiente en el que está presente. Sus buenos frutos son considerados alimento y sustento para el ser humano y también se utiliza en la elaboración de dulces y jugos. Se puede consumir como un tipo de fruto, como es el caso del tallo de la palma que se utiliza en el proceso de edificación y construcción, así como la fabricación de diversas máquinas y utensilios. En cuanto a su mimbre, se utiliza en la fabricación de esteras, utensilios, abánicos y otras industrias de fronda, además de que su fibra se utiliza en la fabricación de cuerdas así como juntas. Las semillas también son intrusivas en la preparación del café y en la fabricación de medicinas, así del cojol, delineador natural, y además de todo lo anterior. El árbol se distingue por su belleza, buen aspecto y apariencia, y sus frutos son de color entre blanco y rojo así como amarillo, que es lo que agrada a quien lo mira y hace pensar en la magnitud de la grandeza del Creador y la belleza de su obra. Los dadiles son muy saludables e importantes en el Corán. El profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Dios se ven con él, solía comer frecuentemente, hasta también el mejor sahur, lo que se suele comer antes de empezar a reaccionar. Los dadiles tienen muchos beneficios. 1. Alta fuente de fibra. La fibra es beneficiosa para la salud del sistema digestivo, por su papel de protección contra el estreñimiento, favoreciendo la evacuación intestinal. Cabe destacar que la fibra disponible en los dadiles puede contribuir a controlar los niveles de azúcar en sangre, ya que ralentiza los procesos digestivos y puede evitar que los niveles de azúcar en sangre aumenten rápidamente después de consumir las comidas, si los dadiles se consumen con moderación y no mucho de ellos. 2. Rico en antioxidantes. Cuando se hace una comparación entre el contenido de dadiles de estos antioxidantes y ciruelas secas, se encontró que los dadiles contienen la mayor cantidad de antioxidantes. Los más importantes son los carotenoides, flavonoides y ácido fenólico. 3. Alto contenido de potasio. Los dadiles se caracterizan por su baja cantidad de sodio y altos niveles de potasio. Esto puede contribuir a la salud del corazón y el sistema nervioso. 4. Contenido de hierro. El contenido de hierro de los dadiles puede aumentar sus niveles en sangre de personas con anemia, por lo que se puede decir que es beneficioso para esta categoría. 5. Tratemos de comer saludable, que la salud es lo más importante. Hasta el próximo encuentro si Dios quiere. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Que la paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gracias por ver el video.